¡Suscríbete al canal! y hace que le va a dianta yanta mandare que te brega dice brega y controlara cari pan taravante recante repartante mazunde baduce pelendita balende baduce que la bande cadiza baladiza mentoro conte maraday que de breguete brokoto brega de brega dukonde le brandi kitumete lequete maracata requeter a papapapa masantere babababa bandeketa roche pele genta luma hinda inga luma hinda inda anda masunde namase que la bande le condore hita andare bande que se que a la hadiba adayaya masandele bando se que talon de begandele kandure manda deis abalei de que dius abaladi diga ondele endele mandora de bazikin dayukandamala disiki malata le breguete suma lagandina handu marade hendaya andaya masunde namakonte lecande peleka telepa lecete le basa calera da 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 masandele bando se que le banda la cunte le bababande le case que le babababa recandoro bozote y calo simene calajita balote que le bajica le gele que le babababa requere babababa requere babababa requere babababa requere babababa requere bababa quile brande kotonim rihinta ondele caduce que bande le condele kataya bra de cate le brade kataya dada recebe le kete le kete le breguetika la bande le coto bahata ya babababa iran za gara galado sebe le gade esabababa reprezendo lo bozote de kandele bandele kandele kade le kade le kate le mahzalo shepel e katane ketara redoske la bababa ya rendoro bozante alladisa barekha ture bandere kandele kade le badaya Mandare con doro bosan de la queiza va a dos y gada ya ya Mas se que le dice a madadanda la honda y la cataya Mentolo dice que le cadan de le badade Quendo lo bronde que diz a baleida da ya Mas sunde le brando con te le mantan de le hinta ya la taya Mendalo si pili hata le brahita ya ya Mentoro shikinda lando roponde le gada ya Mandoro gida hazaba le gido madai coroban de gada ya ya Mendalo si pili hata le contore kendi andara bababa Hiya kosa kilaba hande Naronda gida ba zega zogo zaba zaga zega zumindara zaga indoro zega daya daya Me zaduza mahadiza Me kadanzu melenta buzuni andele higuna hale ya tomana ya ya Merada sikinda laba bababa Iran do kune me salahanda Mendalo band do kushin le lahanda Mendalo hiyan do badiyatone para bababa Iba bababa bande kandero bo sanda kare ya da ya Man sandele kandero gato menda ya da ya Mandare kondelo ben zin delon diga da ya ya Ma kadaya kada ya Masa kalada ya Ibaros kela bababa Mare ya tumedala diza malada ya Ma sandele kete kete ya Bababa bababa Iyan dalas me ne kada ya bababa Regado se me ne kune le bande kade ya da ya Mendare is maroz na kadiza kanadiza Elebo shandela kandera bababa Iroh soo-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko para la palata para la palata marata la barba marata la barba me sé que te le brega de bebé de bebé de bodo godo me sé que le baga de gale bagada le gede le gede ya gada ya gada y marada son pene hitala dada menta no se quinde le badaya dada oradi se comana talabrono kone mekati le pecatune dekati ya baladaya baladaya o bariko sopolo ne le brega diya satale bradaya tayara baba iran ova sondana kroni me talabran de kataya bababa raza kada lagada reze bedede kado masinde no mekundu ni makaduni makadela dada imaran dara bababande kandele bradede dede yada da rosina matune le makandele madada ya kandele bradede yado robos entelada dada da 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 ya ora va 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 a mika le cori baas e gay agazi gumba mira handa danu na 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 ha 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 yako le bosique le balajate le bababa rendalo bo senta la baba le cartelé pregadiso malaka disa malaka disa la ¡Gracias! 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 de la ganda Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 más acá la mamá y ahora sé que la mamá requeteré que te raccó todo lo que tomé se que la catávara y que te demandaba pante de contere bonteré que te interesa y de té a marica son te levantó la voz este arroz y que le va a dar a ronco tomé que tomé cadú me candígui de macata requentó ronco tomate que te va 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 re que te va 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 y recente de la bosa a ronco tomó mamá mamá ha catete té a tapas para pan dara baba arroz un tene mamá 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 y andele va 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 y recontó romántico mandal y con dono más y que no más que dinama candele va goto ni magadira andu nendido mandira ande maldine consume la cadaya bueno con imiki tía torro con tele con torו 6 hotó momentер éca tán Peter tout Thanksgiving fotografando mi mamá mamá hetena de com contar milena anony en el taki enzio na minina patternen getacon to don照 don照 إن kamu mama mama tank yú kuma tank yú kuta cú骨 Que me sunt con un cun disto, andando a enorm band. Ma prendi que還 con un cun, e un cun. Y si, de bukan Lights, ent forearm, Coronado por aquí. O Y si, de bukanBox acú. entonces el factor cada res llamar del ¡Gracias! 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 de durante la rata para la área la tirada de gato de banda una onda nos damos ahorita no 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 de las barabas en el aratega de la rata de arcoa 3 grande mandará barba regente ronda ruse manda logró mi la tarde gara gore gay reggae ahora va a ver a ver a ver a ver a ver se quede regate mandará barba resunda barba racando roba bosa resucando la barba racando robo 12 mende recundere brecus que le grita brundi can de crón de gronda brunte grande mazucan de handa mazucan de handa mero contó y cráentumé en zucre indobrundi can de russi can de russi a candere con de russi a candere con de roconda hu 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 ah 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 nene me kate ya kare kata la dada res de gadey res de gadey ruse pre e toko no me katia kata ya rec en mando ora pandara baba recindo nombre ito non da hice anora boş una tonto no contono bass te when te can de epra tus cognit sont bigrad and again they day dey 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 Ibrace kei yegei arumasa lando nomba gand gundi ni ganda Nungi dianda Numa ande gidi 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 ya Kakakuna kuku kuma kaka Eh kaku kumente kaya Tu mente kandaya Ha 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 Na 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 kuku kidi ya kakuma kakaki ya Kaka kuku kikiki ya Kaka kaka kakakakaha Orra bababababababababah Iriiish Kouska Tenpri An tu kanda lande Banda di ti 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 Atraozikina Hadda Mas on tere bababah Mas on tere bababah Mas on tere ya Banda linda Bonde linda Lunde linda Masa di Su kundi Ligati Na lo k kadil Ikatili Ikatila Katuli 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 Okabaga La Ba la barra si poni que du pan de lente calo catala la hija bosa reka de voz o mande o no no mandaro shikinda la handi masakoli indalundi ambalindi kuzundi kadiz gumaha zaga zaga zigi zaga zaga rezebruso brusa galika diga dadada o ba 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 hikate lo maha me e kunde e mele konto koto mele kente nananana ukunili lili abunde abunde mandu bundi andabundi andabundi ma zubi e zubu ze busi gazibi gazuku zuku zakuza baza gazuza ha ha me sulande masunde lelele masunde lelele uranda kato lepre i konto ne e konto me kato se ke la bandi kola bundi kola bundi kola bundi mandalo kus kadianta la ba 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 reka tu se ke li pronti kanto reka tu se brinta konte di katombe di katombe gadisa dadaya me kanto reka ta 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 reka tosi me kato re pondi lebron de konde la zisa dadaya me kanto reka to se brinda kanka comoda ja ja jaja jajajaja jajjajaja jajjajaja jaja jajjaja meende lepre jejeje oh bronze rezo ondele tre ba 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 ya se que tetra prekete frekete prekete adoro koto lokoto me te tight me sokondela ba 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 me sokondela ba 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 I la so contel libre y to Honda I el mandolondolondolondolondondolondolondolondolondolondolondolondolondolondolondolondolondolondol Resotos, menta, ura y kume endahu Ah, 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 ah O, 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 ura Ah, 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 ah Oh, carajada Mareis su maro caralho rocote bobo bobo chiquita di mala di baronda bababara dede 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 i marosi mretti con mandaludia rosa merose merose oh mamamama 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 mande dede 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 merato upa mesakuda mesakuto malaka tub ei ke te le bede dugula gagagagagiguguma gagagagi garry g Affiliate mekuta mekuta bacbaba bababa resekuto mesakuto masri tikitikitita mesakuto nomomomo nene tunte nene tunte nene tunte nanana nanah NATA oh 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 Másico Namastele Yo Pondelebera Recatada 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 Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Másoconda Lóbocha Másoconda Lóbocha Ibrón ¡Gracias! 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Yahweh. Thank you. ¡Suscríbete al canal! Ah, 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 ah... Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!